Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Estamos iniciando esto que es Noticias al Día, en donde le damos a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, como Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, Xoscla, Corunango, Chautzingo, Huejotzingo, entre otros, y bueno, dentro de lo que es este inicio de semana, ya 6 de mayo de 2019, le tenemos preparada muy buena información, de la cual también usted puede conocer a través de nuestras redes sociodigitales, en donde nos encuentra como Arco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook. En nuestra primera información, nuestra primera nota, choque a la altura de Coronango, deja 8 personas lesionadas. El percance ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana de este domingo 5 de mayo, a la altura del kilómetro 1 más 800 del periférico ecológico y el camino a San Lorenzo de Anmecacla, en Santa María Coronango, donde una camioneta Ford AeroStar color azul con placas TZT 3264, conducida por un masculino de 23 años, se fue a impactar de frente contra un tractocamión Kingworth blanco, tipo nodriza, con placas 41AH5G, que esperaba la luz verde del semáforo para poder avanzar, lo que ocasionó lesiones en sus ocupantes y el conductor, ante lo cual fue necesario el arribo de personal de atención prehospitalaria de Zuma y de Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a cuatro adultos, incluyendo al conductor de la camioneta AeroStar y a cuatro menores de edad, quienes finalmente fueron llevados al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS para su atención. En otra más de las notas, dentro de esta emisión, Comisión Intermunicipal busca que líneas de ruta lleguen a municipios como Coronango y Xoxtla, regidores de San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, San Miguel Xoxtla y Puebla, entre algunos otros, crearon una comisión intermunicipal para lograr que las líneas de la red urbana de transporte articulado del Estado ruta lleguen a dichas demarcaciones con una sola tarjeta y un mismo costo, para lo cual, dijeron, ya se han sentado también con autoridades estatales para cerrar el círculo de dicha iniciativa que será enviada al Congreso del Estado para que faculte al municipio de Puebla en primera instancia para tomar decisiones en el transporte y que se pretende extender en el resto de las demarcaciones, aunque dijeron desconocer para cuándo se pondría en marcha, sin embargo, resaltaron, se está avanzando en el tema para que sea en el menor tiempo posible. Continuando con otro de los municipios, también que conforman parte del octavo distrito, con memoria batalla del 5 de mayo en Xoscla, este domingo en el municipio de San Miguel Xoscla, autoridades llevaron a cabo la conmemoración del 157 aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862, con diferentes actividades que dieron inicio con el izamiento de bandera alrededor de las 8 de la mañana, rindiendo honores al Ejército de Oriente, comandado en ese entonces por el general Ignacio Zaragoza, quien luchó con valentía contra las Fuerzas Armadas de Francia, quienes pretendían invadir nuestro país. Posteriormente se llevó a cabo un desfile por las principales calles del municipio, con la participación de carnavaleros, para finalmente concluir las actividades con un simulacro de la batalla del 5 de mayo, frente a las instalaciones de la presidencia municipal, el cual fue presenciado por decenas de vecinos de la demarcación bajo el resguardo de bomberos y policía estatal, así como del equipo de la Regiduría de Educación, Salud, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. Y bueno, pues este tan solo una de las representaciones que se realizaron a nivel estatal, dentro de lo que fue esta fecha del 5 de mayo. Por otro lado, detienen en Juan Cebonilla a presuntos ladrones de pipa de gas LP. Elementos de la Policía Municipal de Juan Cebonilla lograron el aseguramiento de tres presuntos delincuentes, tras atender de manera inmediata una llamada anónima, y es que después de recibir la alerta, procedieron a montar un operativo de búsqueda y localización, logrando interceptar a tres masculinos que se presume momentos antes, habrían robado con pistola en mano una pipa de gas LP, además de privar de su libertad a uno de los trabajadores de la empresa. El aseguramiento y recuperación del vehículo se logró sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura del fraccionamiento Calabria de la Junta Auxiliar Santa María Zacatepec. Dichos sujetos se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, misma que determinará su situación legal, y como en muchas ocasiones les hemos comentado, pues bueno, no se pueden mostrar su cara tal cual por ley, y dentro de lo que es el tema de la presunción de inocencia. En otro de los temas, Enrique Cárdenas, candidato a la gubernatura de Puebla por el PAN, recorre Nealtican, después de haber entablado un diálogo con estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla durante el pasado 3 de mayo. Enrique Cárdenas Sánchez, candidato a la gubernatura de Puebla por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, visitó el municipio de San Buenaventura, Nealtican, en donde dialogó con los pobladores que se quejaron de la inseguridad y de la falta de servicio médico, entre otros problemas a los que se comprometió resolver cuando llegue al Poder Ejecutivo de Puebla. Y es que durante su recorrido por aquella zona, Cárdenas Sánchez presentó a los ciudadanos los diversos proyectos para el futuro de Puebla, pero principalmente escuchó el sentir de los pobladores a quienes aseguró que se creará un sistema de certificación donde todos los oficios se puedan avalar para que todos ganen más, pues en su gobierno lo que se busca es que todos tengan las mismas oportunidades, por lo que no habrá ni un solo moche, además de que trabajará por las mujeres, los niños y por las personas de la tercera edad, resaltando finalmente en un encuentro con la población, con quien se dio el tiempo hasta de bailar, que con absoluta convicción será un gobernante cercano a los ciudadanos. Y bueno, pues ahí parte de este tema dentro del tema político, que bueno, pues todavía tendremos que ver durante todo este mes de mayo prácticamente. En otro de los temas, obras en rutas de evacuación en San Nicolás de los Ranchos registró un avance del 25%. Autoridades de San Nicolás de los Ranchos dieron a conocer que tras 25 años aproximadamente, por fin se está trabajando en equipo entre los tres niveles de gobierno en la rehabilitación de las rutas de evacuación, las cuales registran un avance del 25% aproximadamente, principalmente en la ruta de Santiago Chalincintla a la cabecera, la cual se ampliará y reencarpetará, además de que se colocará señalética, mientras que en el tramo de San Pedro, Yancu y Tlalpan con San Lucas Atsala se verá un cambio significante tras su rehabilitación, pues además de las obras que se realizan, junto con la población se saneó la zona de donde recogieron alrededor de 12 toneladas de basura. Finalmente señalaron que es un trabajo bastante amplio el que se está realizando en el municipio, el cual comprende también trabajos de mantenimiento en el tramo Cholula-Paso de Cortés, así como la vialidad de la Cruz Verde, que es una salida auxiliar, y bueno, pues este tema es algo del cual también ya en ocasiones anteriores les veníamos comentando, pero en más de lo relacionado registra volcán Popocatépetl ligera emisión de vapor de agua y gases. La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que el volcán Popocatépetl registró una ligera emisión de vapor de agua y gases la mañana de este lunes. En breve reporte en su cuenta de Twitter, la dependencia estatal precisó que dicha actividad del coloso está contemplada dentro de la etapa de alerta amarillo fase 3, por lo que llamó a respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros luego de que un grupo de jóvenes alpinistas compartieran el momento en el que lograron llegar al cráter del volcán durante ese fin de semana. Asimismo, la dependencia indicó que la ceniza en caso de emisiones del volcán podría dirigirse hacia los municipios de San Nicolás de los Ranchos y San Andrés Calpan, así como hacia las localidades de Nealtican, Huejotzingo, Chautzingo, Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, Tlahuapan, San Andrés Cholula y Puebla, mismas que se mantienen alerta ante cualquier cambio de actividad, la cual ha permanecido moderada durante el transcurso del día. Y bueno, pues esperemos que así continúe por el bien de quienes nos encontramos en los alrededores de este volcán Popocatépetl. En una más de las notas, Huejotzingo implementa guardias de barrio para reforzar la seguridad en el municipio, mediante una jornada lúdica en la que Policía Municipal de Huejotzingo, con el apoyo de Policía Federal, interactuaron con la ciudadanía para dar a conocer temas centrales en cuanto a la prevención del delito y los recursos que las y los ciudadanos tienen a su alcance para luchar contra la delincuencia desde sus trencheras. La ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer a los nuevos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que funcionan como o funcionarán como guardias de barrio, quienes tienen el fin de realizar labores de vigilancia y atención a la ciudadanía de manera permanente en el primer cuadro de la ciudad. Asimismo, durante la actividad, los asistentes conocieron la labor que la Policía Municipal y la Policía Federal realizan para salvaguardar la integridad de las familias Huejotzingas, así como de recibir información concreta y útil para colaborar con las autoridades en el combate a la delincuencia y contribuir a la prevención del delito, además de las acciones que se van sumando con la finalidad de reforzar la seguridad de manera integral dentro del municipio. Y para ir concluyendo con nuestra información de este lunes 6 de mayo, realizarán primera Expo Universidades 2019 en Huejotzingo, este 8 de mayo, con la finalidad de que los jóvenes del municipio de Huejotzingo, así como de sus juntas auxiliares que están por terminar la preparatoria o el bachillerato, conozcan la información necesaria para tomar buenas decisiones y continuar teniendo más y mejores oportunidades en materia educativa, este miércoles 8 de mayo a partir de las 9.30 de la mañana, se llevará a cabo en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda la primera Expo Universidades 2019, en la que usarán o estarán participando diversas instituciones de nivel superior de Puebla y la región, de las que los jóvenes y padres de familia interesados que acompañen a sus hijos podrán conocer su oferta educativa y con ello puedan seleccionar de manera adecuada la institución que más les convenga para continuar con sus estudios universitarios. Así es que ya lo saben, este próximo 8 de mayo a partir de las 9.30 de la mañana, en la explanada Fray Juan de Alameda de Huejotzingo, no se pierdan de esta primera Expo Universidades 2019 para que conozcan su oferta educativa. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, dentro de este lunes, inicio de semana, pues prácticamente el primer inicio de semana del mes de mayo, de entrada de lo que es lunes a viernes, en el que bueno, pues nosotros les vamos a conocer aquella información que se ha generado dentro de las últimas horas en algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Les recuerdo que para una información mucho más amplia, no dejes de seguirnos en redes sociodigitales, en YouTube y en Facebook, principalmente nos encuentra como Garco Producciones y ahí podrá encontrar también toda aquella información dentro de lo que es el ámbito regional, estatal y nacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, esperemos tenga una estupenda semana, lo esperamos el próximo miércoles alrededor de las 9 de las 10, 9 de la noche, perdón, dentro de nuestras redes sociodigitales. Pásala muy bien, esto fue todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.